Siempre, siempre le gustó lo bueno En la lucha se topó a la suerte y pa' arriba se fue de pulada Ahora no andan mendigando un peso ni desviando un trago como se pasaba A Dios gracias hoy viene pa' eso y pa' darte unos lujos que no imaginaba Los tropiezos están fuertes de la diaya Nunca tuvo quien le tendiera la mano Caiba cien y cien pa' atrás se levantaban No se humillaban ni se quedaban callados Su trabajo todo el tiempo ha sido limpio Y al que no lo quiera hacer que no lo crean La verdad es que era pobre pero ahora De ser nadie con los grandes se godea Y despacio que vamos lejos Y es la cima Puro tierra caliente viejo En vestido y en una trocona Cuando se trata de trabajar Si es andar con la raza del terreno Y nada se pasa, se viste normal A la virgen morena agradece tener lo que tiene Los tropiezos están fuertes de la diaya Nunca tuvo quien le tendiera la mano Caiba cien y cien pa' atrás se levantaban No se humillaban ni se quedaban callados Su trabajo todo el tiempo ha sido limpio Y al que no lo quiera hacer que no lo crean La verdad es que era pobre pero ahora De ser nadie con los grandes se godea No se humillaban ni se quedaban Gracias por ver el video.